Hola, hola, mirad Vamos a echarle más cositas Pechuga de pollo, hay que trocear La pechuga está salpimentada Le he hecho pimiento rojo Natural, picado Le he hecho un vaso de vino blanco Vamos a esperar a que reduzca un poco y que se vaya el alcohol Se han pasado unos 4 minutos Se ha reducido y se ha ido el alcohol Y le voy a echar un vaso de caro de pollo Y medio vaso más Y aquí he apartado un poco de caro Y le voy a echar un poco de... Saimaza Esto lleva aquí unos 10 minutos Le voy a echar el cardíaco este con saimaza Para espesarlo, ¿vale? Para hacer una salsita espesa Me cojo una patata, la pelo, la lavo La echo aquí, le voy a echar sal La peneo un poco Le echo harina Y la mezclo bien La salsa ya estaría, la apago Le quito el exceso de harina a las papas Y una vez que le quito el exceso A la freidora Ahora haré un segundo vídeo de presentación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!